Ay, 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 vámonos rápido Gracias, vamos, vamos Hermoso cariño Hermoso cariño Que mi Dios me ha mandado A ser destinado nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con un nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con un nuevo juguete Contento y feliz No quiero evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí Gracias Gracias, gracias, gracias ¡Otra! ¡Otra! ¿Otra? ¿Otra antes de las mañanitas? Ya se picaron, ¿verdad? Ya se picaron, ¿verdad? ¡Apenta! ¿Una la pistola es la unintentional Besos ливante amigos Este мен Todo